Autoridades regionales comprometen apoyo a la cultura chinchorro. Esta semana se realizó la primera reunión de la Corporación Chinchorro Marca, entidad que cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que busca declarar los asentamientos de la cultura chinchorro como patrimonio de la humanidad a través de un expediente final que será presentado por el Estado a la UNESCO. La Corporación Chinchorro Marca nace de la firma de un acuerdo entre la Universidad de Tarapacá, la Municipalidad de Arica y Camarones, entidad que estará a cargo de generar el modelo de gestión que permitirá proteger, preservar y administrar los sitios arqueológicos de la cultura chinchorro. Así es, estamos trabajando en esta reunión de la Corporación Chinchorro Marca, que va a ser la que se va a encargar finalmente de administrar, gestionar todo lo que son los sitios chinchorro, especialmente en vista a esta postulación que estamos haciendo como región, como comunas de Arica, Camarones, universidad, municipio, Estado en general, gobierno, a la UNESCO para que se declare en Patrimonio de la Humanidad. Esto es una riqueza única que existe en el mundo, no hay un parangón que uno pueda finalmente comparar y decir efectivamente esto está en otra parte, sino que acá en Arica, acá en Camarones, se produjo esta modificación artificial la más antigua del mundo y frente a eso tenemos que conocerla, frente a eso tenemos que difundirla, frente a eso tenemos que estar orgullosos, pero sobre todo frente a eso tenemos que quererla y para quererla hay que cuidarla. Y por eso hoy día estamos trabajando en conjunto las diferentes instituciones y de este modo sacar adelante y concretar este sueño y este trabajo que por años se viene desarrollando para que por fin sean patrimonio de la humanidad. Se ve bastante promisorio, optimista, los alcaldes y los otros miembros de la corporación están muy comprometidos con el tema y poniendo todo su capital para fortalecer esta corporación y que tenga un rol importante en todo el proceso de denominación de chinchorro a Patrimonio de la Humanidad. Sí, primero estamos muy contentos porque la corporación ya su mesa directiva empieza a trabajar para darle sentido a lo que es el plan de manejo del expediente, a lo que es el plan de manejo de la cultura de chinchorro. Por lo tanto hemos asumido ya compromiso tanto los alcaldes como el equipo directivo, hemos armado comisiones que vamos a estar evaluando a las 15 días más para ver cómo van los avances y esto de verdad ya toma sentido, toma cuerpo, así que hay un lindo despertar para lo que es la cultura de chinchorro aquí en la región de Ariqueprinacota. Uno de los principales acuerdos y acciones que realizará la corporación es la formación de un equipo que lleve a cabo un plan de manejo y a su vez elaborar un plan de riesgo del bien a nominar expediente de chinchorro. A ello se suma la coordinación de la visita de observadores de la UNESCO al bien a nominar expediente de chinchorro, hito para avanzar en la declaración de patrimonio de la humanidad, entre otras acciones. Hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. 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 Gracias por ver el video.